Los aficionados al flamenco y el público en general todavía pueden hacerse con las entradas para asistir a cualquiera de los cuatro espectáculos incluidos en la programación del Festival Flamenco de la Mistela 2024. El evento, que cumple este año su 51 edición, se desarrollará a partir de la próxima semana y concretamente los días 18 y 19 de octubre, 25 y 26 del citado mes. Arrancará la Mistela Palaciga el viernes 18 con la entrega de la venencia flamenca al cante, que será para el joven artista local Juan José Amuedo Galán, Juanelo, nacido en la familia Horta de los Palacios y Villafranca, con unas cualidades artísticas destacadas y con grandes conocimientos de los diferentes palos del flamenco. A sus 26 años han trabajado con artistas como María Pagés, Concha Vargas, José Galván, Pastora Galván, Pepa Montes, Cristina Hoyos y Carmen Ledesma. Ha participado en prestigiosos festivales destacando su presencia en el Festival Flamenco de la Villette en París en 2018, la Caracola Lebrijana en 2019 y la Segunda Bienal de Flamenco en la provincia en 2023, así como en el Circuito Provincial de Peñas Flamencas, organizado por la Diputación de Sevilla en 2021 y 2022, y en el Circuito de Jóvenes Cantadores, organizado por la Unión de Peñas de Sevilla. El sábado 19 de octubre el teatro abrirá de nuevo sus puertas para recibir al guitarrista nacido en Almería José Fernández Torres, Tomatito. Criado en una familia rodeada de sonantas, escuchó el toque de su padre Tomate y el de su abuelo Miguel Tomate, el sobrino además del legendario tocaor Niño Miguel. A los 12 años cambió su residencia almeriense por la ciudad de Málaga y allí empezó su carrera musical actuando en tablaos como la Taberna Gitana, donde conoció a los eternos Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Tomatito se ha convertido en solista de máxima relevancia dentro del ámbito de la guitarra flamenca. El viernes 25 de octubre el Festival acogerá en el escenario del teatro la presencia de la cantaora jerezana María Terremoto. Su consagración como cantaora llegó en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2016, donde consiguió el giraldillo Revelación siendo la artista más joven de la historia en conseguirlo. Tras varios galardones, su primer trabajo discográfico y una exitosa gira siguió acumulando premios, como la prestigiosa Venecia Flamenca 2017 o el Premio Joven Ciudad de Jerez 2019. En la actualidad recorre ya como primera figura los festivales más importantes a nivel nacional e internacional, destacando lugares como Mont de Marsant, Nueva York, Miami y la dirección de la fiesta de la bulería joven en 2019. El broche a esta edición del Festival de la Mistela lo pondrá el sábado 26 de octubre en la actuación de la bailaora sevillana Manuela Carrasco, quien presentará su espectáculo Siempre Manuela, donde veremos a sus hijas Tamara Alcante y Manuela en el baile. Desde que Carrasco puso por primera vez a los diez años sus tacones sobre el escenario del mítico tablao, el jaleo de Torremolinos, nunca más se dejó de hablar de ella. Desde ese instante comenzó a escribir su propia historia, sin saber que pasaría a ser una de las más importantes del arte hondo. Todavía quedan entradas para todos los espectáculos y recordemos de nuevo que se pueden adquirir a través de la plataforma giglon.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!